En este vídeo os voy a mostrar cómo instalo estos paneles solares con una estructura coplanar, integrándolos perfectamente sobre el tejado de una casa. Aunque no siempre es la opción más productiva energéticamente, sí que es la opción más estética y rápida de instalar. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. La cubierta donde vamos a instalar estos paneles solares está orientada hacia el este. Todos sabemos que la orientación óptima es hacia el sur. El proyecto inicial de esta instalación tenía dos estructuras de cuatro paneles inclinadas 20 grados hacia el sur. Pero por motivos estéticos el ayuntamiento no nos permitía instalarlo de este modo, por lo que finalmente se han tenido que agregar dos paneles más para compensar las pérdidas. Con la herramienta de la página de PVGIS podemos ver que si instalamos ocho paneles con 20 grados de orientación sur, obtenemos en este caso una producción aproximada de 5.259 kWh. Al instalarlos de forma coplanar nos caben dos paneles más, por lo que realizando el cálculo con la nueva orientación y la nueva potencia pico de paneles, podemos ver que de este modo tenemos 5.191 kW de producción anual estimada. La diferencia es poco significativa en cuanto a producción, y en cuanto a presupuesto en este caso solamente se añaden dos paneles, por lo que nos sirve el mismo inversor. Nos preparamos una de las estructuras sobre el tejado. Debemos tener en cuenta que el panel apoya sobre esta, a una distancia de los extremos del panel entre un tercio y un cuarto de su medida. Es decir, el panel que vamos a instalar tiene 212 cm de largo, por lo que las barras lo vamos a poner a unos 50 o 60 cm del extremo superior e inferior del panel. Una vez tenemos clara la posición de las barras, distribuimos de forma lógica los soportes de anclaje, teniendo en cuenta que el primer y último soporte de cada barra debe estar entre 50 y 80 cm del extremo, teniendo en cuenta también que los soportes se fijan en las tejas superiores y nunca en las inferiores. Es decir, que no vamos a poner un soporte por donde corre el agua. Con una corona de diamante de 25 o 30 mm de diámetro, perforamos las tejas del primer y último soporte de cada barra. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de herramientas y materiales utilizados. Estas coronas son capaces de taladrar en seco, pero hay que tener precaución de no calentarlas demasiado. Ahora, con una broca de 16 mm, perforamos en la base del tejado. Para que los soportes queden correctamente instalados, debemos realizar la perforación completamente perpendicular a las tejas. Con 10 o 15 cm de profundidad es suficiente. Tomamos la medida que nos ha quedado la perforación con respecto a la teja anterior, y en el otro extremo de la barra realizamos la misma operación. Con este tipo de corona debemos empezar a realizar la perforación en diagonal tal como muestro en la imagen. Una vez hechos los agujeros debemos limpiar perfectamente todo el polvo que se ha producido. Si los agujeros han pasado bloque, con un aspirador es más que suficiente. Pero si alguno de los agujeros nos ha caído en hormigón o en alguna vigueta, al no quedar hueco en el fondo del agujero se quedará el polvo acumulado en él, y con el aspirador no será suficiente para retirarlo. Para extraer el polvo de estos agujeros deberíamos utilizar un soplador o utilizamos el aspirador en modo inverso. Cortamos varillas roscadas de 10 mm de diámetro de acero inoxidable. Debemos tener en cuenta que cuando esté introducida en el tamiz, nos debe sobresalir al menos 10 cm por arriba de la teja. En el agujero del otro extremo introducimos otra varilla también, y hacemos una unión entre ellas con un hilo. De este modo podremos seguir una línea para la realización de los agujeros de los siguientes soportes, evitando así los fallos que podríamos tener tomando medida en cada uno de ellos. Una vez tenemos todos los agujeros hechos, realizamos la correspondiente limpieza. En los agujeros donde el fondo haya traspasado, debemos utilizar un tamiz para la fijación. Estos tamices van a evitar que nos caiga el producto químico que vamos a utilizar por el fondo del agujero, garantizando así la fijación de la varilla. En los taladros que hayan quedado sobre hormigón, no será necesario poner ningún tamiz. Ahora vamos a generar el taco químico. Hay que tener en cuenta que el secado de este producto es muy rápido, y debemos introducir las varillas rápidamente. Cuando abrimos un nuevo cartucho debemos eliminar el principio de la mezcla, hasta que veamos que sale un color uniforme. Aplicamos una cantidad generosa del producto en el interior del tamiz, e insertamos la varilla asegurándonos que queda completamente impregnada. Antes de empezar a hacer esto, debemos tener todas las varillas ya cortadas a la medida, y vamos aplicando agujero por agujero, insertando la varilla inmediatamente después de aplicar el producto. Para la correcta inserción de la varilla debemos hacer giros a izquierda y derecha de la misma mientras que la introducimos. Es posible que si aplicamos exceso de producto nos rebose por el agujero. Pero esto no es un problema, es mejor que nos sobre. Pasados unos 20 minutos el producto ya habrá secado, aunque no lo suficiente para realizarle esfuerzos. Mientras termina de secar podemos ir tapando los agujeros con un sellante de alta calidad. Rellenamos todo el hueco entre teja y varilla, aplicando y repartiendo el producto generosamente. Aunque los agujeros no los hemos hecho en la trayectoria del agua de la lluvia, debemos taparlos para garantizar que no vamos a tener ninguna gotera. Una vez pasado el tiempo de secado del producto químico y del sellante, podemos comenzar a instalar los soportes. Traspasamos la goma si es que estos vienen preparados para cubierta plana. Ponemos en la varilla una tuerca de métrica 10 de acero inoxidable. Después una arandela ancha de acero inoxidable. A continuación ponemos el soporte, una arandela Grover y otra tuerca de acero inoxidable sobre la arandela. La arandela Grover tiene una función muy importante, ya que nos asegura que la tuerca no se nos va a aflojar por los movimientos de la estructura debidos al viento. Preparamos todos los soportes de esta forma, pero de momento no vamos a apretar las tuercas. A continuación, acoplamos las barras a los soportes sin apretar ningún tornillo. Podemos montar los empalmes antes de montar la siguiente barra. Una vez tenemos todas las barras de la estructura montadas y asegurándonos que están todas en línea, podemos ya finalizar los enlaces entre barras apretando los tornillos de los empalmes. Ya tenemos toda la estructura montada y alineada longitudinalmente, pero nos queda un ajuste muy importante que repercutirá directamente en la estética del montaje. Debemos alinear en altura todas las barras si queremos que los paneles estén perfectamente alineados. Para ello, yo utilizo un hilo montado en la primera y en la última barra, el cual me va a indicar la línea a seguir con las barras intermedias. Este proceso debemos repetirlo aproximadamente cada metro de barra, para así tener un ajuste preciso. Cuando ya las tenemos ajustadas, debemos hacer una comprobación visual lateral para ver que las barras han quedado perfectamente rectas y alineadas entre sí. Ahora ya podemos instalar los paneles solares, pero antes de ello debemos prepararnos el cableado. En este caso, al tratarse de dos filas de paneles de 144 células, dejamos el positivo en una de las filas y el negativo en la otra. Y seguidamente montamos los conectores MC4, que ya os explicaré en otro vídeo cómo se hace. Muy importante conectar ambas estructuras a una toma de tierra, con sección igual o superior a la sección del string. En todos los montajes utilizo cableado de 6 milímetros, aunque podría haber utilizado 4 milímetros, si utilizamos secciones mayores, tendremos menos pérdidas por caída de tensión. Utilizad siempre para las instalaciones fotovoltaicas y lo solar, ya que tiene un aislamiento de 1,8 kilovoltios y el cobre está estañado para mejorar la conductividad y reducir la oxidación. Tened en cuenta que en los paneles de 144 celdas, el positivo y el negativo están montados en los laterales del panel, por lo que si en el comienzo de una de las filas dejamos el positivo al principio, cuando comencemos la siguiente fila debemos dejar el negativo, por lo que en el final de las filas nos quedará un positivo y un negativo, que como en este caso todos los paneles van en el mismo string, podemos unirlos entre sí. Tened en cuenta a la hora de hacer las series de paneles que no debemos superar el voltaje máximo de entrada del inversor. Esta serie de 10 paneles me va a proporcionar una tensión en circuito abierto de 500 voltios. El inversor que voy a utilizar soporta hasta 600 voltios de entrada. Recordad utilizar siempre todas las medidas de seguridad para realizar estos montajes y utilizar materiales de alta calidad. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. No olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!